Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es este circuito que tengo acá arriba de la mesa. Básicamente es un transistor MOSFET al que estoy realizando un ensayo para medir consumo, por ejemplo, por así decirlo. Y lo que estoy haciendo, en lugar de usar un shunt, es aprovecharme de la RDS-ON del propio MOSFET para medir esa caída de tensión que hay entre drenaje y fuente, y de esa manera comprobar la linealidad que tiene, y si es posible que lo usemos como medidor de consumo, por ejemplo, en lugar de poner un shunt, una resistencia, si es posible usarlo o no. Así que vamos a ver de qué se trata el video. Este video está auspiciado por Altium Designer. Puede ingresar a Altium 365 desde el navegador web y gestionar el trabajo en equipo. Puede diseñar, guardar sus diseños en el repositorio y compartirlos con sus colegas de trabajo. El ingreso a Altium 365 utiliza la misma licencia actual que posee Altium Designer. Acceda a sus diseños desde cualquier computadora desde un navegador web. Puede compartir los diseños con su equipo mecánico, con integración directa de Inventor, Solidworks y PTC Creo. El almacenamiento en la nube, repositorios Git y copias de seguridad. También puede revisar en tiempo real la disponibilidad y precios de componentes del BOM, y no es necesario instalar ningún software adicional en su computadora. Puede probar Altium 365 con el enlace de la descripción. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como siempre, y vamos a hablar un poquito de lo que voy a estar haciendo. Básicamente, lo que nosotros hacemos cuando queremos medir consumo, por ejemplo en un low side, es conectar el Moffet, poner un shunt acá, acá ponemos nuestra carga, y en este punto nosotros tomamos una muestra de el shunt, ¿no? No sé qué estoy escribiendo. Ahí está, shunt. Después en el Moffet vemos cómo lo controlamos. O sea, ponemos un control, una carga, listo. Pero nosotros tomamos esta medida. Si nosotros ponemos un shunt de 1 ohms, vamos a tener un bol cuando tenemos 1 ampere. Si pongo un shunt de 0,1 ohms, voy a tener un bol cuando tengo 10 ampere, y así. A veces, cuando tenemos una corriente baja, en este caso yo no puedo hacer esto y medir directamente con un ADC, por ejemplo, y tengo que venir acá y poner un operacional, ¿no? Tengo que venir y poner un pequeño operacional. Vamos a hacer uno diferencial para que se entienda un poco mejor. Y acá ponemos, bueno. Hacemos un diferencial y medimos, ¿no? Medimos en el shunt la relación de ganancia que nosotros le queremos dar, y listo. Entonces, esto es muy común. Nosotros lo hacemos y está bien. Pero hay otro método que me parece interesante, por lo menos para probar. No sé si es útil, lo van a definir ustedes, si les parece útil o no. Pero hay que comentarlo, porque estas cosas hay que comentarlas. Es usar el propio Moffet y aprovecharnos de la RDS-ON del Moffet. El Moffet tiene una característica resistiva entre drenaje y fuente, entre lo que viene a ser BDS. Que incluso en los datasheet les dicen un valor que puede estar, por ejemplo, en 1 ohms, o en 100 miliohms, o en 10 miliohms. Depende del modelo del shunt, la tecnología que sea, puede estar en diferentes valores. Lo que puedo hacer es venir acá, directamente, poner las dos resistencias, entrar al operacional. Esto lo vamos a poner a masa, esto lo vamos a realimentar. Puedo hacer esto, tranquilamente. Y podría medir la tensión que cae en este punto. Si es un transistor que tiene una RDS-ON de 10 miliohms, uno lo que pensaría es que un modelo equivalente es como si acá tendría un shunt de 10 miliohms. Lo que pasa es que no es tan así. Lo que yo estuve probando en la práctica es agarrar varios Moffet. Por ejemplo, agarré 3 o 4 IRF 840 y los medí a todos. A todos les hice circular la misma corriente y medí con el tester acá y me fijé qué tensión tenía. Qué caída de tensión había para la misma corriente con distintos Moffet. Entonces yo fui mirando y había dispersión. Uno me daba, qué sé yo, un volt, el otro me daba 0,8, el otro me daba 1,2 volt y así. Lo cual ya del vamos tenemos dispersión en el valor. No es exactamente lo que nos dice Datasheed. Lo cual era obvio, pero hay que mencionarlo. O sea, uno ya intuía que iba a ser así. Por ejemplo, si saco el IRF 840 y pongo el IRF Z44, ese tiene una resistencia muy baja. Del orden de los 30 o 40 miliohms. Entonces, la tensión que yo medía acá era mucho más baja. Estaba en el orden de los 50 milivol, 100 milivol como mucho. Entonces hice lo mismo. Puse varios IRF Z44 y fui midiendo. Y todos tenían más o menos una diferencia. Más o menos 10 milivol en el IRF Z44 y más o menos 100 milivol en el IRF 840. Pero ustedes tienen que probarlo con todos los Moffet y con el que vayan a usar. Lo cual es un problema. Porque si yo voy a hacer este circuito en producción para un producto que voy a hacer muchos. Tengo que medir uno por uno y saber qué valores tiene para distintas corrientes. Y hacer una curva que después yo hago una regresión. Una regresión adentro del micro, adentro del microcontrolador en el programa. Y tengo que darle qué valor le corresponde, por ejemplo, de corriente a cada valor de tensión. Y no solo eso. La R de Zeon varía por temperatura. Lo cual, si ustedes circulan 100 miliamperes, 500 miliamperes o 10 miliamperes. Por ahí no varía mucho porque no calienta tanto. Pero si ustedes circulan 5 amperes, 10 amperes, después 500 miliamperes. Y bueno, la variación de esos consumos hace que la radiación también varíe. Lo cual, encima de eso, en el disipador que nosotros ponemos acá. En el disipador que nosotros ponemos. Tenemos que agregar también un sensor de temperatura. De grados Celsius. O lo que sea. Y en base a estos dos valores, al valor de B de S y al valor de temperatura. Estos dos valores tengo que ingresarlos a un micro. Y tengo que decir que cuando la temperatura es determinada valor. O sea, está en determinado rango de temperatura. Puedo tomar tales rangos lineales, por ejemplo, de R de Zeon. Según esto. Cuando los valores suben o pasan determinado umbral de temperatura, ya me modifica este valor. Lo cual podría ser una cosa así, que vaya modificando según la temperatura. Y esta curva, que es una regresión polinómica ya, que es un poco más complicada, no está tan bueno. Porque hace más complejo todo. Y eso se llama caracterizar el transistor para medir el consumo. Y si hay que hacerlo por cada uno, y yo creo que ya empieza a ser molesto. Por otro lado, el costo de un proyecto. ¿Qué costo tiene hacer esto? Poner un sensor de temperatura. Poner un operacional. Si la R de Zeon es baja, hay que amplificar. Si la R de Zeon es alta, tal vez no. Pero si es baja, hay que amplificar. Hay que poner un sensor de temperatura. Hay que caracterizarlo uno por uno. Hay que hacer una curva de regresión estadística dentro del micro. Y todo eso tiene un tiempo y un dinero. Y sobre todo eso hay que caracterizar uno por uno. Y yo creo que es mucho más barato. Poner un Junt acá y medir directamente sobre un Junt de un valor conocido, que no va a variar tanto, que hacer esto. Después hay otros circuitos que se conectan. Voy a limpiar un poquito acá. Que yo les voy a mostrar en pantalla. Otros integrados que están diseñados para eso. Son unos integrados que conectamos el gate. Conectamos los tres pines del transistor Moffet. Gate, source y drain. Ponemos una más, una alimentación. Tenemos una entrada. Y una salida. Y lo que hace esto adentro es, de alguna manera, medir esta tensión que tenemos acá. Compensar por temperatura también. Y aparte inyecta de vez en cuando en los puntos muertos de la señal. Porque está pensado para trabajar con fuentes switching. Acá va a entrar una señal. Entonces, en los puntos muertos donde no está consumiendo, el tipo inyecta. Toma una muestra. O sea, le ponen mucha inteligencia a este integrado. Para después salir por acá con una tensión proporcional a la corriente. Otra vez. Se puede hacer sí y comercialmente existe. Pero esto es caro. ¿Dónde se usa esto? Cuando el Moffet es muy grande, tiene mucha potencia. Y ya el shunt que yo tendría que poner acá abajo sería muy costoso y sería un calefactor. Entonces, en estos casos a veces se hace. Lo que pasa es que existe otro transistor también. Existe otro que se llama SenseFet. Que es una cosa así. G de S. Y esta es la S de sensado. Bueno, depende de la marca. Le ponen distintos nombres. Se llama SenseFet. O SenseFet. No me acuerdo. Porque es un nombre propio que le pone la marca que hace el transistor. Que adentro tiene otro canal a propósito para medir consumo. Pero esto es más caro que hacer esto. Y otra vez lo mismo. ¿Vale la pena? Y depende para qué lo quieran hacer. Si van a medir corrientes bajas. 1A, 2A, 3A, 5A. Esto es muy caro. Es más barato poner un shunt. Pero si no, si van a medir electrónica de potencia. No sé, quieren medir el consumo de un tren. No sé, el rectificador sincrónico que tiene el sistema. Y bueno, ahí para un rectificador sincrónico de potencia. Y van a manejar 500A. Y bueno, ahí ya la cosa cambia. Usan otros componentes y demás. Pero bueno. Donde yo les quiero comentar. Es que esto, el problema que tiene. Es que hay que trabajarlo mucho. Caracterizarlo. Para después hacerlo andar. Y me parece a mí que es una pérdida de tiempo y dinero. Que no vale la pena. Porque una resistencia de shunt es más barata. Y es más fácil de leer. Y es más confiable. Pero donde sí lo he visto que funciona por costo y demás. Es donde ustedes tienen el transistor Moffet. Con su carga. ¿No? Y acá tienen. Lo voy a hacer así. No le voy a poner las resistencias porque no tengo ganas. Pero bueno, sí se las voy a poner. Porque si no después se van a quejar. Y me van a decir que hago las cosas a la mitad. Y tienen razón. Pero bueno. Tenemos acá el circuito. Donde si hacen esto. Por ejemplo. Que lo pueden hacer así. O lo que pueden hacer directamente. Es esto. Lo evitamos. Lo que pueden hacer directamente es. Esto. Y acá ponen una tensión de referencia. Donde si lo usan es como protección. ¿Por qué? Porque yo medir 1 Ampere. O 1,01 Ampere. O 0,95 Ampere. Es una precisión que no puedo manejar muy fácil. Con este método. Pero. Sí puedo darme cuenta. Si está pasando 1 Ampere. O si están pasando 5 Ampere. Porque la tensión va a ser. Qué sé yo. 100 milivol. O 350 milivol. Entonces. Ese cambio brusco de tensión. Ese cambio brusco en la BDS. Es fácil de darnos cuenta. Y podemos poner un comparador. Y activar una alarma. Y esto se hace mucho. ¿Por qué? Porque podemos hacer. Un fusible electrónico. Por ejemplo. Cuánta corriente está pasando por acá. Y cuando la corriente es muy alta. Entonces. Este que está acá. Dispara por la referencia. Y me activa una interrupción de un micro. Por ejemplo. Y ese tipo de cosas funcionan. Entonces. Eso sí lo he visto que lo hacen. Incluso ponen algunos Moffet. Que tienen una RDC un poquito más alta. Y ni siquiera ponen el comparador. Y van derecho a la entrada de la DC. Lo que pasa es que una RDC muy alta. Es también. Una caída de tensión alta. En BDS. Y por consiguiente. Es. Una disipación térmica del transistor más grande. Eso. Es un tema que. Que tienen que tener en cuenta. ¿No? Porque si no después. Nada. Si no ponen uno que vaya correctamente. Van a disipar mucha temperatura. Etcétera. Obviamente. El gate. Del transistor. La tensión numbral. O sea. La VG. Que están poniendo ustedes. La VGS. Es mayor que la VTH. Para que se sature el transistor. Si no. Este transistor no está saturado. Y esto va a ser cualquier cosa. Lo que mida. ¿No? Yo estoy hablando siempre. Para un transistor. Por ejemplo. Donde ustedes tienen. Un. Pulldown. Que se yo. De 10K. Y esto está conectado a. VCC. No sé. Acá hay. No sé. 10V. Por ejemplo. Siempre que no se pase. De la VGS. Que soporte el transistor. Pero. Estoy hablando para un transistor saturado. No para un transistor que está. En la zona lineal. En la parte resistiva. Ni nada por el estilo. Así que. Esa es una de las cosas. Que les quiero comentar. Otra cosa. Que es importante. Todo esto lo vamos a medir ahora en el laboratorio. Es. Si yo acá. En lugar de poner una carga genérica. Como puse recién. Pongo una bobina. Porque esto también puede pasar. Y acá. En lugar de saturar el transistor. De manera convencional. Pongo un. Control. PWM. Como si fuese una fuente. Acá le puedo poner. Un ShotKey. Y acá tengo una topología. Boost. Converter. Y qué pasa si yo. Bueno. Me voy a olvidar de esto. Porque no me interesa ahora. Qué pasa si yo acá. Vengo. Y. Tomo con. El operacional. Si. Me gusta poner las cosas de manera bien complicadas. Después. El circuito vamos a ver ahora en el Altium. Como es. Pero bueno. Y acá teníamos una resistencia a masa. Qué pasa si yo hago esto. Bueno. Si yo hago PWM. Vamos a tener una señal. Obviamente así. Y nosotros esperaríamos ver lo mismo. Es una comprobación. Yo lo que quiero ver. Es que la tensión pico a pico que tengo acá. Obviamente. Según el ciclo de trabajo. Esto puede variar. Y puede haber alguna modificación. Pero yo lo que quiero ver es. Empezar a aumentar la frecuencia PWM. En un momento. Vamos a tener. Pérdidas por conmutación. Donde yo voy a ver que. Deja de ser cuadrado. Y empieza a tener una forma de ola. Porque todo este periodo de transición. Es un periodo en donde el transistor. Va a entrar en una zona lineal. Y va a calentar. Entonces yo quiero ver. Qué pasa con la RDZON. En ese momento. Porque es muy fácil. Usarlo como interruptor. Saturarlo a pleno. Y que la RDZON. Se recontrabaje. Y no pase nada. Pero si yo paso por esta zona. La cosa no es tan feliz. Entonces quiero ver esto. Lo vamos a ver en el osciloscopio. Si esto varía. Si la señal que tengo acá varía. Quiere decir que me varía la BDS. O si no varía. Eso es. Eso es importante. Así que vamos ahora a ver el circuito. Dos minutos. Que es lo que yo tengo hecho en el protoboard. Y de ahí. Vamos al laboratorio. Y lo probamos. Bueno. Acá estamos en el Altium. En realidad estoy en el Altium 365. No estoy en el Altium original. Porque acá tiene un botón de compartir. Y quiero ver si lo pueden ver. Porque tal vez sea más fácil verlo así. Que verlo en el archivo de Mega. Que es un PDF. Y acá pueden tocar las cosas. Pueden ver el BOM. También de componentes. O sea. Qué sé yo. Después díganmelo a ustedes en el comentario. Si les parece más útil esto. Que yo les mande. En realidad. El Mega también lo voy a mandar. Lo voy a dejar como siempre. Pero. Si pueden entrar al Share de acá. Y incluso creo que pueden dejar comentarios y demás. Nada. Fíjense. Que puede estar bueno. Por ahí es más dinámico verlo así. Bueno. Como veíamos recién en el pizarrón. Tenemos el transistor. En este caso es un IRF 840. De ejemplo. Pero puede ser cualquier otro. Tenemos la carga. Que en este caso yo probé con resistencias. Y con bobinas. Vamos a ver ahora en el laboratorio. El control. Primero lo hice. En directa. Con una llave a positivo. Y un pull down. Y después le puse PWM. Y después tenemos acá dos resistencias. 10K. 10K. 100K. 100K. Es un amplificador diferencial. Por 10 veces. Esto lo ajustan ustedes. Según el transistor. En este caso. El IRF 840. No necesita tanta amplificación. Porque la RDZ1. Es bastante alta. Vamos a ver ahora en el datasheet. Pero es bastante alta. En el caso del IRF Z44. Si necesito esto. Así que bueno. Les dejo el circuito acá. Es recontrabásico. O sea. No tiene mucha ciencia. Pero bueno. La verdad es que quería mostrárselos. Para que lo tengan. Porque es muy sencillo. Pero bueno. Está. Tiene que estar. Uno tiene que compartir todo. Así que bueno. Vamos a ver ahora los datasheet. Para ver rápidamente las RDS ON. Y listo. Bueno. Me gusta que. Los dos son de VJ. No porque sean de VJ. Sino porque son del mismo fabricante. Y mantienen la misma manera. De mostrarnos el transistor. ¿No? El datasheet. Bueno. Acá tenemos el IRF 840. Que es el que tiene más RDS ON. Y acá tenemos. 850. Miliohms. Para una VGS de 10 volt. Eso es lo que nos está diciendo acá. Después podemos ver. Si tenemos más abajo. Acá nos muestra de vuelta. 850 miliohms. Para VGS de 10 volt. Con una temperatura de 25 grados celsius. Y acá podemos ver. Que según la temperatura. Fíjense en cómo empiezan los menos 60 grados. Terminan los 160. A temperatura ambiente. Más o menos por acá. Tenemos algo así. Como una RDS ON. De 1. De 1 ohm. Y si nosotros vamos subiendo. La temperatura a 100 grados. Ya estamos en. Más de 1,5. O sea. 1,8. Por ahí. Lo cual. Esto es lo que yo les comento. Que es importante tenerlo en cuenta. Porque hay que compensar en temperatura. Y es un embole. Eso suele pasar. Vamos a ver ahora. El IRFZ A44. Que nos dice que tiene una RDS ON. De 0,028. O sea. Estamos hablando de 28 miliohms. Contra. ¿Cuánto dijimos que tenía este? Contra. 850. O sea. 850. Contra. 28. Es mucha la diferencia. Es mucha. Así que. Tengan en cuenta. El transistor que están usando. Y después la dispersión. Porque a ver este. Si tenemos la misma curva de temperatura. Normalizada. Sí. Acá está. Tenemos acá. Esto me parece que es un copy-paste de otro atajit. Porque se ve medio. Pero acá tenemos también. Lo mismo que el otro caso. Tenemos como sube. La RDS ON según la temperatura. Así que. Tengan en cuenta esto. Porque. Si van a hacer el proyecto. Para medir. Para medir. Corriente. ¿No? De precisión no van a tener. No la van a poder lograr. Pero bueno. Pueden llegar a ver otro tipo de cosas. Y acá está. El otro. Integrado que yo les comentaba. Esto es un. Current Sensing Integrated Circuit. Es el. IRFZ. 25750. Y bueno. Básicamente. Es un. 236. Como pueden ver acá. Y lo que hace el tipo. Es lo que yo les comentaba antes. Hay distintos modelos. Distintas marcas. ¿No? Yo agarré ahora el de Infinion. Pero hay otros modelos también. Toma una muestra. De lo que viene a ser. El drenaje y la fuente. Y de esa manera. El tipo puede medir. Una. Una corriente. Y acá les muestra la salida. De medición de corriente. No. A veces. Yo voy a dejar después. En el archivo de Mega. Para que lo tengan. Pero bueno. Acá tiene el circuito. Básicamente. En realidad. Esto está resumido. No es exactamente así. No es que van a poner estos transistores discretos. Y les va a funcionar igual. Pero bueno. Ellos lo muestran de esa manera. O sea. Como tienen la salida. La entrada. El tema es que esto no sea más caro. Que. A ver si hay otro circuito. El tema es que este circuito no sea más caro. Que poner un yunt acá. Simple en el source. Y medir de manera correcta. ¿No? Porque si no. Estamos perdiendo dinero y tiempo. Y caracterización también. Pero bueno. Vamos a ir ahora al laboratorio. Y vamos a ver cómo funciona. Bueno. Acá estamos arriba de la mesa. En el laboratorio. Como ya vimos la teoría. Lo que tengo acá es. Voy a hacer un poco de zoom. Para que se vea un poco mejor. Bueno. Ahí está. Lo que tengo acá. Básicamente es. Voy a sacar esto. Perdón mi mano. Es. El transistor Moffet. Tenemos acá unas resistencias. Que están conectadas directamente. A drenaje y fuente. Y un MSP6002. Que es un operacional de microchip. Que yo uso mucho. Que es un amplificador diferencial. Con ganancia de 10. Básicamente es eso. ¿Por qué estoy usando esto? Bueno. Porque yo. Para medir la tensión. La caída de tensión que hay. Entre drenaje y fuente. En algunos casos. Si el consumo es bajo. La tensión es baja. Entonces tengo que amplificarlo un poco. Pero depende del Moffet. Lo cual vamos a ver ahora. Que yo tengo acá. Por ejemplo. Un IRFZ44. Y este es un IRF840. Por lo que yo estuve probando. El IRF840. Tiene por lo menos 3 ohms. De RDS on. Cuando está encendido. Y el IRFZ44. Tenía algo así como 30.000 ohms. Lo cual es mucha la diferencia. 100 veces menos. Tiene el IRFZ44. Igual. Si entramos a los datasheet. Ellos nos especifican una RDS on. Más o menos similar a lo que yo estuve midiendo. ¿Por qué digo más o menos? Porque hay un tema de dispersión. Y acá creo que está el mayor inconveniente. De este proyecto. Bueno. No quiero redundar. Porque ya lo dije en la teoría. Así que vamos a probar. Lo que voy a hacer primero. Bueno. Como estarán viendo. Tengo dos cargas distintas. Tengo un inductor. Y una resistencia. Lo cual yo lo que voy a hacer. Es primero. Probarlo en continuo. Como si fuese un switch. Vamos a prender y apagar una carga. Que en este caso va a ser una resistencia de 20 ohms. Que obviamente no tengo. Entonces pongo dos resistencias de 10 ohms en serie. Bueno. Ahí está. Perdón. Mi mano. Lo que yo voy a probar ahora es. Voy a desconectar el generador de funciones. Que tenía acá. Que no lo voy a usar. Y voy a tomar un cable. Voy a polarizar directamente el gate. Hacia positivo. Para que quede encendido. Sin ningún problema. A su vez tenemos acá. Voy a sacar los hilos corrales. Porque lo voy a probar. Cuando estemos midiendo. Una pulsante acá. Un PWM. Porque ahí está bueno ver. Cómo se modifica la tensión. Si es que hay mucha deformación o no. Me parece interesante. Sobre todo con la bobina. Porque la resistencia no va a cambiar mucho. Pero bueno. Vamos a hacer la primera medición. Yo lo que voy a hacer ahora. Es alimentar. Este circuito. Lo voy a alimentar con 5 volts. Obviamente el MCP. Esos 5 volts. A la vez van a alimentar el gate. También el transistor. No lo voy a poner más que eso. Aunque le puedo poner más. Pero no voy a ponerle más. Y después la tensión de alimentación. Lo que vamos a hacer. Es ir subiendo la de a poco. Voy a poner acá. El positivo del otro. Fuente. En resumen. Tengo dos fuentes. Una fuente de 5 volts. Que es este cable. Y una fuente. Que yo voy a ir subiendo en tensión. Voy a arrancar en 3 volts. Por ejemplo. Que es la que le va a dar la carga. A estas resistencias. ¿Por qué voy a hacer eso? Bueno. Para que no se dispare el consumo. No obviamente. Así que vamos a medir dos cosas. Vamos a medir. Lo que viene a ser la tensión. Ahora voy a hacer un zoom out. Vamos a medir la tensión. En la salida del operacional. Que multiplica por 10. La tensión. En lo que viene a ser. Drenaje y fuente. Y vamos a medir el consumo también. Lo cual son algunas pruebas que vamos a hacer. Voy a abrir un poco el zoom. Ahí está. Perdón el desorden de la mesa. Pero tengo de este lado. Muchos proyectos arriba de la mesa. Que voy a ir subiendo con el tiempo. Así que bueno. Un poco de spam. Bueno. Vamos a prender esto. Y lo primero que voy a hacer es. Posicionar esto en tierra. Y ponerle un cablecito. Como para que sea más fácil medir. Acá tenemos la salida del operacional. Que ahora está obviamente apagado. Yo prendo la fuente. Y tenemos 650. Milibol. Multiplicado por 10. Lo cual si lo dividimos. Nos da 65 milibol. Ahora. Yo lo que quiero hacer. Es buscar otro cable. Y lo que voy a medir ahora. Es la caída de tensión real. Que hay entre drenaje y fuente. Olvidémonos por un instante del operacional. Porque el operacional sirve únicamente. Por ejemplo con este. Con el IRFZ44. Porque la tensión. Al tener una RDSO muy baja. La caída de tensión es baja. Entonces tenemos que amplificarla. Pero en el IRF840. No es necesario. Entonces. Nos vamos a olvidar un poquito. Yo voy a desconectar esto. Por acá. Para que no joda. Ahí está. Vamos a poner. Al lado del pin. No lo voy a poner en la masa del protoboard. Porque tenemos una caída. En los propios cables. Así que. En el pin directamente. De source. Y en el de drain. Vamos a poner esto acá. Y ahí tenemos. Bueno. Está más o menos igual. Igual que lo que medía el MSP6002. Que eran más o menos. Los. Los 500 milivol. Está en. 50 milivol. Esto. Es lo que yo estoy midiendo. Entre drenaje y fuente. ¿Qué corriente tengo? Bueno. Muy poca. Lo cual lo vamos a aprovechar. Y lo vamos a medir. ¿Cómo lo vamos a medir? Dejamos conectado el positivo. Porque está en el drenaje. Venimos acá. Y la caída de tensión. En estas dos resistencias. Es de. 400 milivol. 20 miliamperes. Lo cual. No. Vamos a subirle un poco power a esto. Porque si no. No tiene ningún sentido. Ya ven. Como el tester. No le den bola al signo negativo. Porque no tiene ningún sentido eso. Vamos a hacer que nos dé. Por ejemplo. Un número ahí. Más exacto. No es solamente de mañoso que soy. Pero bueno. Ahí tenemos 5 vol. Entonces. Si tenemos. 5 sobre 20. Obviamente nos va a dar 250 miliamperes. Esta es la corriente que está circulando. 250 miliamperes. Entonces vuelvo a tomar acá. Lo conecto. En el source. Y tenemos. 600. Bueno. Vamos a hacer 600 milivol. Sobre 250. Nos da 2.4 ohms. Lo cual tenemos una RDS on. De 2.4 ohms. Para lo que viene a ser. 250 miliamperes. Yo lo que voy a hacer ahora. Es subirle. La corriente. Porque lo que quiero es ver. Si esa RDS on se modifica. Estamos en 250 miliamperes. Vamos a darle un poco más de rosca. Estamos viendo RDS on. Ya tenemos un bol y pico acá. Vamos a darle un poquito más de rosca. A ver cuánto tenemos. Vamos a llevar un bol y medio. Como para tener de vuelta los números enteros que me gustan a mí. Bueno. Ahí tenemos un bol y medio. Bueno. Teníamos. Recordemos. 2.4 ohms. Ahora. Yo lo que tengo es. 1.5 bol. Si yo hago 1.5 bol sobre. 2.4 ohms. Me da. Bueno. Ahí. Me da 625 miliamperes. O sea. Que debería estar consumiendo. 625 miliamperes. Vamos a hacer la prueba. Vamos a venir acá. Y vamos a medir la tensión. Tenemos 11.7 volt. Nos da 585 miliamperes. Hay una dispersión. Estamos midiendo una corriente menor a lo que yo estoy midiendo en la caída de la RDS on. Lo cual yo ya sabía que iba a pasar. Pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar el moffet. Obviamente está frío porque esto está saturado. Está funcionando como una llave. Pero si yo. Ven que si le empiezo a subir la potencia. La caída de tensión. Ya había un boli medio. Un boli medio por la corriente. Ya empieza a disipar calor. Vamos a poner IRFZ44. Así sin disipador. Porque me gusta. Y me gusta llevar las cosas al límite. Así que vamos a ver si esto se engancha. Ahí está. Bueno. Arrancamos como estábamos antes. Tenemos 13.58. Lo cual tenemos más corriente. Eso es porque debe tener menos caída de tensión acá. Tenemos 13.58 sobre 20 ohms. Nos da 680 miliamperes. Eso es lo que tendríamos que medir. Ahora. Si yo agarro y vuelvo a poner esto en el source. Fíjense. ¿Qué tensión tengo? 50 milivol. Tengo en el de tensión entre drenaje y fuente. 50 milivol. Y teníamos 650 miliamperes. O sea que. Bueno. 650 más o menos. O sea que tenemos 0.05 sobre 0.65. Tenemos acá como podemos ver. 77 miliohms. Ahí ven la diferencia. Estoy con la misma corriente que tenía antes. La misma tensión que tenía en el IRF 840. Pero acá IRF Z 44. Obviamente. Sí. Está congelado. Está frío porque. Con 50 miliohms. Lo que está caliente son las resistencias. Pase la mano recién. Pero no tenemos prácticamente disipación de potencia acá. 50 milivol entre drenaje y fuente no es nada. Lo cual. Ven la diferencia. Ahora yo voy a bajar esto. Porque dijimos recién. Que nos estaba dando unos 77. 70 miliohms. Así que voy a bajar esto. Para que me dé menos. Menos potencia. Por ejemplo. 250 miliamperes. Entonces. Tenemos 0.017. ¿No? Es la tensión. Tenemos entonces. 0.017. Sobre 0.077. Y nos da. 220 miliamperes. O sea que. Ahora debería estar circulando 220 miliamperes. Vamos a comprobarlo. Nuevamente. Venimos acá. Y tenemos. 5.4 vol. Y yo ya lo estoy viendo que está por ahí. 5.4 sobre 20. 270 miliamperes. Lo cual. Si bien no es lo mismo. Lo que yo puedo deducir. De la RDS Ohm. Como shunt. Para medir corriente. No es lo mismo que. Medir directamente sobre una resistencia. Que yo veo un poco más fiable. Si bien no es lo mismo. Es proporcional. Ustedes fíjense en que. Si yo subo la corriente. La caída de tensión. En la RDS Ohm. Es decir. La tensión entre drenaje y fuente. Aumenta. Lo cual yo puedo tener una idea. ¿Lo puedo usar para sensar corriente? Yo creo que no. Porque hay otro problema. Que no estoy comentando. Yo estoy trabajando. Como mucho con un Amper. Que es lo que yo mostré recién. Pero ustedes trabajan con mucha más corriente. Lo que va a pasar. Es que. El RDS Ohm. También se modifica. Por la temperatura. Lo cual habría que hacer. Un circuito de compensación. ¿Qué quiere decir? Un operacional. Bueno. Como vieron. Recién teníamos 50 milivol. De RDS Ohm. Lo cual. Ahí sí o sí. Tenemos que usar un operacional. De hecho. Yo tendría. Que poner acá. El operacional. Conectarlo. Y. Medir. ¿No? Medir de vuelta. Pero con el operacional puesto. Tendríamos que medir acá. Entonces. Si yo prendo ahora. Ya tengo. En vez de 37 milivol. Tengo 370. Y si yo sigo subiendo. A unos 16 volt. Que tenía antes. Ahí podemos ver los. Eh. 885 milivol. Que son 860. Lo cual ya es más fácil. Para leerlo con. Un ADC. Por ejemplo. Bueno. Lo que estamos haciendo ahora. Básicamente. Es. Inyectar una señal. En este caso. Es un kilohertz. Es baja la frecuencia. La estoy inyectando. Al gate. Mediante un generador de funciones. Y. Eh. Lo que estoy haciendo. Al mismo tiempo. Es medir. La. La RDS on. En realidad. Lo que estoy midiendo. Es la tensión. Drenaje fuente. Con. El. Operacional. Y lo estoy mostrando. En el osciloscopio. Así que vamos a ver. Que son los osciloscopios. Bueno. Ahí estamos con el osciloscopio. Estamos viendo la señal. Que sale. Del. Eh. Del operacional. Nos da unos 2.8 volt. Pico a pico. Porque. Estamos multiplicando por 10. Esto es menos. Deberían ser 200 milivolt. Bueno. Lo que voy a hacer ahora. Es. Es modificar la frecuencia. Para ver que pasa. Porque es una bobina. Obviamente. Así que vamos a modificar un poco. La frecuencia. O sea. Jugar un poquito acá. Bueno. Obviamente. Esto iba a pasar. ¿No? O sea. Yo aumento la frecuencia. Y como no tengo un driver FET. En el medio. Tenemos una transición. Tenemos muchas pérdidas por conmutación. Como se ve acá. Y estas pérdidas por conmutación. Hacen que el transistor entre en una zona. En la que podría llegar a calentar un poquito. Pero seguimos teniendo. Por ejemplo. La misma tensión. Que es la que yo estoy midiendo. En drenaje y fuente. Lo cual. Me sirve la relación. O sea. Está bien que esté así. O sea. Es lo que yo quería llegar. Obviamente se va a empezar a achicar. Porque no le da. Pero. Es lo que yo quería mostrar. A mí me interesaba. Que se logre ver. Que tenemos. La misma. Perdón. Que tenemos la misma. Amplitud. Entre drenaje y fuente. Lo cual. Mantenemos. De alguna manera. La RDS on. Porque el consumo tampoco vario. Yo estoy viendo la fuente al mismo tiempo. Y no vario el consumo. Entonces. Eso es lo que me interesa a mí. Ahora estoy con 40 kilohertz. ¿No? Que no lo estoy mostrando. Vamos a agregarlo. Ya que podemos. Vamos a ir a frecuencia. Y salimos de acá. Ahí está. Tenemos 40 kilohertz. 40 kilohertz. Y tenemos. Los 2.6 volts. Lo cual. Está bastante bien. Es lo que a mí me interesaba mostrar. Bueno. La voy a apagar. Para que no. No. Está frío. Porque trabajó. Aunque había mucha pérdida por conmutación. Como ustedes vieron. La pérdida por conmutación que teníamos. Era bastante interesante. No llegó a calentar. Porque yo tampoco lo estaba dando. Con una potencia muy grande. A propósito. No quería que explote nada. Pero. Lo que me interesó. Básicamente. Es que se mantiene el valor de amplitud. Y se mantenía la corriente. A pesar de variar frecuencia. Y entrar. En modo. De pérdidas por conmutación. Tener esa curva pronunciada. Que veíamos antes. Aunque hagamos eso. No tenemos problema. Y nos sigue dando un valor coherente. Igualmente. Ya lo probamos. En continua. Que es uno de los usos más comunes. Aunque también se lo usa para. Para lo que viene a ser. Fuentes switching y demás. O control de potencia en motores. Ya les digo. Como resumen de todo esto. Lo ideal. Se puede hacer. Si lo quieren hacer. Lo pueden implementar. Pero es útil. A mi entender. Y por lo que estuve investigando. Es útil para. Marcar umbrales. Si me paso acá. Lo apago. Por protección. Disparo una alarma. En un micro. O algo. Pero no para medir. Corriente en tiempo real. Y con precisión. No es útil para eso. Así que bueno gente. Espero que les haya servido el video. Espero que les haya podido sacar. Alguna duda. Si a alguien se le ocurría hacer esto. Para algo. Porque lo quería hacer. Se puede hacer. Funciona. Tengan en cuenta la dispersión. No es lo mismo. Este IRF 840. Que este IRF 840. Yo estuve probando varios. Y cada uno me da un valor distinto. Lo cual. Tengan en cuenta eso. Si van a hacer un circuito. En serie. Que tiene muchos. O sea. Van a hacer varias plaquetas. Van a hacer un producto. Yo no sé si esto vale la pena. Porque hay que ajustar uno por uno. Y la verdad que. Como producto. Ajustar uno por uno. Es tiempo y dinero. Entonces. Yo creo que. Iría por un Junt. Y directamente. No tenemos problema. O sea. Un Junt cualquiera. Con un operacional. O si quieren usar estos. Modulitos INA. Que ya vienen con todo. También. Pero. Yo creo que iría por ahí. Porque esto. Es como para hacer uno. Caracterizarlo ustedes. Y bueno. Y ya está. Y encima. Si tienen que hacerle. Si tienen que compensar por temperatura. Ya es como bastante. Se hace más caro. Así que. Bueno. Quería mostrarles esto. Que funciona. Que se puede hacer. Pero las limitaciones. Así que bueno. Gente. Espero que les haya servido el video. Que lo puedan aprovechar en algo. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.